Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, pues como acordamos, ¿vale? Esas 100.000 monedas que hay en juego para Ultimate Team en cualquier plataforma, ¿vale? Junto a Dr. Epollo vamos a ir haciendo, bueno, pues todas las semanas o por lo menos eso es lo que tenemos pensado, hacerlo todas las semanas Un concurso, ¿vale? Esta vez ha sido de goles, gracias a todos por los goles que nos habéis mandado No pueden aparecer todos, ¿vale? Haremos un top 10, haremos una selección de los 10 mejores Que nosotros consideremos que son los mejores, ¿vale? Porque, bueno, pues contra gustos no hay nada escrito Así es que, bueno, la siguiente semana irá cambiando, ¿vale? Y subiremos un vídeo en cada canal Esta vez el top es en mi canal, la siguiente vez será en el canal de Dr. Epollo Así es que, bueno, os traigo a Dr. Epollo para que, pues vaya comentando los golitos Si os parece, aquí le tenemos Muy buenas a todos, aquí vengo para comentar este top 10 de goles que tenemos en el canal de Remember Y vamos a ver qué tal, ¿no? Venga, vamos a empezar con el top 10 Atención porque coge la pelota, hace una ruleta de Zidane, otra nueva ruleta de Zidane Y otra nueva, ¿pero qué hace este hombre? Le pega, la toma en por culo y vaya golazo Golazo, golazo, señor, top 9 Atención porque coge la balón de centro, la tiene Royce, Royce dice aquí, aquí, bueno, ¿me la quitas? ¿De qué me la vas a quitar? La va a recuperar de nuevo y dice, pues aquí te quedas Y le pega un chupirazo, la toma en por culo y madre, Dios, vaya golito del señor Número 8 Atención porque coge la pelota, se gira, le pega, madre de Dios, ¿qué ha sido eso? Canibalada, top 7 Atención porque la coge de nuevo y ahí, buenita bicicleta que le libra del rival La tiene Alves, se coge desde prácticamente el campo contrario Haciendo fliganos por aquí y para allá, le marea todo el mundo Le pega, bueno Otro tiro lejano, enorme, eh Vaya que los tiros lejanos en este top Top 6 La tiene de centro de campo, bueno, marea un poquito el rival Lo sigue mareando Bueno, bueno, una bicicleta por allí, un apago por allá Los marea todos, le intentan quitar la pelota Pero es imposible Está mareando el equipo altero Lo vuelvo, madre, Dios, cuánto mareo Y finalmente la gola Top 5 Tenemos la pelota que tiene De Bruy que hace una bonita sombrerito Tira de nuevo para atrás y dice, bueno, ahora ya lo ha hecho todo Que le marea un poquito más, le sigo mareando De Bruy que no está contento con el mareo y le sigue mareando a todo el equipo Otra nueva y de repente le pega de primera Y claro que sí, vaya bonito Top 4 Atención porque coge la pelota de Felipe Santana que se la deja de nuevo a Dani Alves Dani Alves para Ronaldinho, Ronaldinho que tiene la pelota y dice Yo la lío La lía Hace un mermatón de spinning ¡Vaya golazo! Ronaldinho es un monstruo Nos acercamos, nos acercamos Top 3 Vamos a ver por qué la tiene Cristiano Ronaldo Nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo Bueno, vaya batallita que se ha llevado Pero recupera en la pelota la tiene Isco que se le da de nuevo a Cristiano Y dice, ahora sí, ahora sí Ahí la tienes El sombrerito Se va de uno, se va de otro Una ruleta Y le pega puerta Merudo monstruo, macho Top 2 La atención porque Bueno, bueno, bueno Mal despeja del portero ¡Qué bueno! Aprovecha Johnson Para hacer un escorpión Que da en el paro y final Y nos vamos con el top 1 El mejor gol Vamos a ver la tiene Wellington Wellington hace una filigrana Bueno, vaya giro Atención porque Bueno, 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 bueno Bicicleta por aquí, bicicleta por allá Una cola de vaca Se va para afuera Hace un amago de Rabona Se va para aquí Bueno, ya está toreando a todo el mundo Hace una ruleta Y... Increíble Increíble ¿Y quién es el ganador? Bueno, pues este gol Nos lo trae Además yo ya lo conozco, ¿vale? Este gol es de Danny Fifax Y bueno, ese es un monstruo El skill, ¿no? Parece que Es que se ha ido de prácticamente Todos los rivales, ¿no? O sea, con un solo jugador Es increíble Este tío Kale nos sorprende mal, ¿no? Con estos goles Y atención porque El siguiente top 10 Será de fails Así que ya sabéis Ir recopilando vuestros fails Porque esta vez será Puesto el vídeo En el canal de Dr. Apoyo Enviarme mensaje privado a YouTube Con vuestros fails Eso es Y ya sabéis Mandadseos apoyo, ¿vale? No me los mandéis a mí Porque esta anterior En HD, por favor Importante, ¿vale? No mandéis fails Que sean grabados con el móvil Ni nada de eso Decirle al campeón de esto A Danny Fifax Que, bueno Que se ponga en contacto conmigo Con arroba remember Bueno, ya sabe Mi cuenta de Twitter Y, bueno Para que le pueda pasar Esos 100k, ¿vale? Esas 100.000 monedacas Para FIFA Ultimate Team Que me diga En qué plataforma las quiere Y se las mandaremos Y eso es Y nada más, chavales Un saludito Y adiós Hasta luego